El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, celebrado cada 7 de junio, llega a su cuarta edición este año con el objetivo principal de llamar la atención e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos, de ahí que su relevancia a nivel mundial sea cada vez mayor. De esta forma, desde 2019 se contribuye a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso al mercado, el turismo y el desarrollo sostenible. Hoy se han catalogado más de 250 enfermedades que agreden al hombre transmitidas por alimentos. Y estas enfermedades siempre llevan al final o a una molestia o un tratamiento médico que puede ser transitorio, puede ser más severo o puede ocasionar las muertes. Más de 600 millones de personas enferman cada año por temas de enfermedades transmitidas por alimentos. Alrededor de 420 mil mueren. Y generalmente esas muertes, ¿dónde se ubican? Bueno, se ubican generalmente en los países más pobres, en vías de desarrollo, en las personas que tienen menos recursos, en los que tienen menos rigor a la hora de producir y seleccionar los alimentos. Aunque Cuba tiene muchos desafíos de cara a la inocuidad, existe un programa de vigilancia epidemiológica y estudio de todas las enfermedades transmitidas por los alimentos. Últimamente, en los últimos años, estamos viviendo pandemias que ya evidencian el cruce de enfermedades de animales a especies humanas, como han sido el caso de las pandemias que estamos viviendo. Y todo esto ha focalizado mucho el tema de la inocuidad de los alimentos, porque al final el 70% de las enfermedades que hoy agreden al hombre y que inclusive ocasionan su muerte, se deben a la ingesta de alimentos que no son seguros. De ahí que cada 7 de junio marque una fecha en el calendario para recordar que buenas prácticas en la transportación, conserva, manipulación y preparación de los alimentos es también salud. Cristian Rojas, Cuba Visión Internacional